Pues buenos días caballeros, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con el Congo. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? ¿No se sabe? Lo que está claro es que estamos haciendo bastantes, bastantes cores y tenemos que pacificar un poquito el país antes de lanzarnos al siguiente ataque, ¿no? Eso lo tenemos todos claro y es importante que estemos en la misma página, chicos. Y estemos de acuerdo. Vamos a intentar terminar con los rebeldes, que creo que es importante también. Teníamos unos aquí, teníamos otros aquí abajo que ya están limpiados, perfecto. Y creo que ya... ¡Ah! Nos faltan estos, cierto. ¿Y dónde están mis barcos? Uf, estábamos sacando gente de aquí. No estaba yo haciendo barcos nuevos, ¿no? O sí. Sí estoy haciendo barcos nuevos, lo que no recuerdo exactamente dónde, creo que era por esta zona, efectivamente. Vale, esperamos pacientemente a que se hagan los barcos. Creo que va a ser lo suyo. Vale, lo que tenemos que hacer sí o sí es terminar los cores. Y hay que empezar a integrar Etiopía, que ya lo estamos haciendo. Vale, perfecto. Vale, está bastante bien la cosa. Vale, entonces tenemos que atacar Fung. En cuanto se hagan un poquito los cores, no sé aún quién está liado con Ormuz. Vale, la idea es hacerle una Mufulanex Ormuz. Y ir a por Túnez, en este capítulo también. Vale, a ver qué podemos ir haciendo, tío. Pero bueno, ya debe ir bastante rápido la cosa. Vamos a acabar con estos rebeldes. Hay garras por ahí de Portugal, España, tal y cual. En principio, el mayor peligro que teníamos era el otomano. España, mientras no se alíe con Francia o algo así, extraño, deberíamos estar bien contra ellos. Y Túnez, un poco lo mismo, aliado como a Melucos. Es una gran poco coñazo, pero se puede hacer. En general, yo creo que lo podemos conseguir. Se nos muere el heredero. Joder. Me han dicho que hagamos... O sea, nos dijo Pousole que hiciéramos baterías costeras. Esto era aquí. ¿Podemos meter? Pero antes que otros edificios, no lo sé, ¿sabes? Río, o sea, un edificio es importante que hacer, ¿sabéis? Vamos a hacer algunas fábricas. Es que entre que estamos recuperando el ejército y tenemos un ejército cada vez más tocho, pues la verdad que no tenemos ya unos ingresos de locura. Creo que no tenemos las ideas de cantidad, que si podemos pillarlas, las pillaremos. Estamos con calidad todavía. Y de hecho voy a meter el foco en calidad. Voy a meter el foco en militar hasta que lo terminemos, ¿vale? Y tenemos un heredero, un 2-3-3. Un poco sin más, la verdad. No es muy interesante. Vale, ¿esto cuándo se integraría? En el 43. Ok. Vale, si se hacen rápido estos barcos. Quiero que no me la líen estos rebeldes. Aunque realmente si se independizarás o con otra, nos importa tres pimientos, la verdad. Tú te has salido con alguien. Otomano si pasa ahí. Madre de Dios. ¿Qué alianzas son esas, tío? Podríamos invadir España. Es que apenas tiene aliados, tío. Lo que pasa por España, no sé muy bien por qué sería la guerra, tío. Santa Polonia. Traerlo a un colono de vuelta. Obviamente aquí no tengo tropas para ir a atacarle ahora mismo, ¿eh? Pero... Yo quiero decir, tenemos bastante gente. ¿Puedo mejorar los barcos? Vamos a hacerlo. Vale. ¿Cómo van los cores? A ver, podemos atacar. Antes de que terminen. Nacionalistas de Kongs. Vamos a dejar que se rebelen. Ve, aquí ya tenemos barcos. Suficientes como para acabar con esos rebeldes. Es que prefiero acabar con los rebeldes, tío. Que gasta el poder militar ahora. Poder militar lo necesitamos para subir las ideas cuanto antes. Bastante importante. Y eso, atacar España, ¿qué supondría? Es que está muy golos España, tío. Frisia, no sé si la llamaría. Pero es que España está súper mega golos, tío. ¿Cuándo acabaría esto? Octubre del 37. Esperamos un poco más. Y en cualquier caso habría que traer tropas aquí. Hay que capturar estas islitas. Necesitaría tener mi flota, ¿no? Y en el mar aquí no le vamos a ganar segurísimo, tío. Desplazamos estos ejércitos. Pero es que necesitaría todo esto seguramente, tío. Y aquí lo vamos a tener atascado. Me habéis dicho que haga el canal. De hecho podríamos. Estuviéramos 20k de ingresos. O sea, 20k de dinero. Ahora, si quiero invadir España. 100% voy a tener mis tropas por esta zona. Todas. Ahora las podemos pasar y ya está, ¿no? Pasa que aquí va a haber rebeliones. ¿Puedo dejar un ejército? Sí, puedo dejar un ejército, ¿no? Y ya está. Dejamos este de 55k. Yo creo que debería ir sobrado. Y estos que se vayan viniendo para aquí. Que traigamos todas nuestras tropas a África. O sea, al norte de África, que diga. Con estos 56k pues lo dejamos aquí defendiendo. No nos deberían atacar los tómanos, pero nunca se sabe. Vale. Y sacaremos los barcos de aquí, obviamente, ¿vale? Vale. Este... Vamos a traerlo por aquí. Así asaltaremos a Arguin. Vamos para que se muevan las tropas. Tranquilísimamente. La tecnología no la podemos subir hasta dentro de 9 años, aproximadamente. Vamos a convertir algo por aquí. Creo que no nos piden... Mira, además, perfecto. Estamos trayendo aquí tropas. Y una nueva habilidad. Marcha forzada no cuesta poder militar. De lujo. Legitimidad. A cambio de que haya rebelión en un sitio. Que pueda haber rebelión en un sitio, perdón. Vale. Vamos a acabar con los de Sokotra. Importante. Vamos con general. De lujo. Vale. Y nueva idea, que es más durabilidad de la embarcación. Está bien. A ver, estos ejércitos de aquí no los vamos a usar para nada, pero bueno. Están aquí bien defendiendo la zona y tal, ¿sabéis? Nacionalistas Kong y Maris. ¿Dónde están estos? Me estoy olvidando de unos. ¿Dónde están estos? Ah, ya sé. Son estos de aquí. Vale, vale. Vamos a por ellos. Me gustaría tener como más flota, tío. El tema es que no ganamos tanto oro como antes. Me gustaría acumular para hacer el canal. Vale, estamos llegando con nuestros ejércitos. Pues vamos a ir a por España, ¿eh? Son bastante peña, tío. Pero confío en que ganemos, en ganar. Voy a poner aquí un general para minimizar las bajas. Los pasamos de líderes. Así que no me voy a cargar a nadie de momento. Vale, a ver esos cores. Están ya a puntito de terminar. Perfecto. Vale, pues... Vamos allá, ¿o qué? Vale, el objetivo es invadir todo lo que necesitamos de España en esta guerra. El tema es que me molaría hacerla por imperialismo, ¿no? Y no sé si va a ser posible. Siendo sincero, la verdad. Nos sube la corrupción, tío. No puedo ir como más de frente contra ella. ¿Serán suficientes estas tropas? Esperemos que sí, tío. Pero el tema es que... No sé si voy a poder pasar por aquí. Pero es que es muy buena, tío. No viene Francia. Voy a guardar la partida antes porque nunca se sabe. Pero bueno, que buena parte de las tropas deberían ser de las colonias que no deberían venir, ¿no? Pero bueno. Como digo, nunca se sabe. Ahí estoy en tregua. Mierda, estos marrocos. Vale, vamos allá. Llama a Borgoña. Es que igual molesta más que ayuda, tío. Yo creo que me va a molestar más que hacer algo. ¿Quién es rival de España? Francia. Están aliados. Janzhou, otomanos. Vale, vamos a darle, tío. Kabilia, Arguín, Mages, Santa Polonia. Arguín lo podemos pillar. Vamos a aclarar por Arguín. Llamo a esta gente, tío. Algo harán, ¿no? Me voy a arrepentir de esto, probablemente. Bueno, si le echan de la guerra, tío. A una mala. Vale, ponemos este general aquí. Vale, y vosotros. Uno de asedio. Asedio, Mefez. ¿Y qué pasa? ¿En Portugal es vasallo? No, pero están en una guerra por ahí. Vale, y... Claro, es que yo... No sé qué pasa con estos territorios. Vale, hemos perdido un cabo de buena esperanza. Vale, ya habría que venir a asaltar esto. Espera. Vamos a hacerlo mejor así. ¿Qué hacer todo? Hay que asediar todas las estrellitas pequeñas que tenga España por ahí. Claro, el tema es eso. Que yo esto no me lo puedo quedar. ¿No? En plan, si lo libero, no sé si dejo de poder pasar. No, o sea, no creo que me quede yo estos asedios. Vale, este está moviéndose aquí. A ver si podemos desembarcar en Arwine sería la clave. Y esto es batalla naval. Entre... Entre una calabela. Deberíamos ganar esto. Yeah. Nace entre en coalición. Mala señal eso, ¿eh? Mala señal eso, chavales. Bueno, si tenemos que esperar a dar la paz por bajar la expansión agresiva, nos esperamos, ¿eh? Como campeones. Vale, España da la paz a Marruecos y eso nos viene muy bien. Canarias, vimos que hacía falta. Me suena que no, ¿verdad? Me suena bastante que Canarias no hacía falta. Que era parte de Europa. Efectivamente, Canarias es Europa. Ahora no nos saltará el logro por Canarias. Verás tú. Vale. Quiero estar atento de que no me... ... traigan un mega stack. De repente, ¿sabéis? Se ocupa la Arwine. Podría venirme con mi flota a ir limpiando la suya, ¿no? Al final todo esto va a ser como tropas comerciales y tal. Vale, esta isla hay que asaltarla también. Vamos por aquí al norte, que yo creo que será como más seguro. Vale. Y aquí volvemos a ganar. Estaban... ... patrullando, supongo. A ver, nos podemos llevar Canarias por las risas, si nos hace especial ilusión por lo que sea. Vale, por aquí no podemos cruzar todavía. Y terminamos el asadio de Fez. Nice. Vale. No sé, estoy vigilando que no me desembarquen en ningún sitio ni nada. Mamelucos en coalición. Si entran los otomanos... Es un poco F, ¿eh? Subimos esto. Vale. Voy a aclarar ya a la coalición, tío. Voy a aclarar ya a la coalición. No quiero que me meta... Es que si se meten los otomanos es F. ¿Hasta cuándo tenemos... ... tregua? Hasta el 43. Tenemos 5 años más. Y vamos a pillar más expansión agresiva. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mierda. ¿Quiénes son? Nag, Túnez... La putada es que Túnez nos puede joder aquí, pero le están atacando, ¿no? ¿A quién quiero declararle? Marruecos es donde tiene su capital. La tiene aquí, tío. It's free real estate. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nos va a joder, entiendo, Túnez, porque estamos peleando en el norte de África. Pero bueno. Tengo bastantes tropas ahí, ¿sabéis? Deberíamos ganar la coalición, tío. Para que no nos jodan. Espero que tenga demasiadas tropas... Túnez. Vamos con este hombre. ¿Por qué he declarado la guerra ahora? Porque si entra más gente a esta coalición es F absoluto, chicos. O sea, bien, tiene dudas. A lo España parece que está controlado, tío. Luego a saber, ¿no? Pero... A esto lo ganamos. El objetivo de guerra lo tenemos. Vale, vamos a entrar aquí. No sé si hay que capturar alguna isla por el Mediterráneo. Esto es de Portugal. Portugal habrá que hacer otra señora guerra. Vale. Congo cupo Melilla. Ok. Vale, nos falta esta islita de aquí. Real no le queremos quitar tanto territorio en las islas. Lo que pasa es que le queremos coger territorio en tierra. Es que ahora que lo pienso, tengo mis dudas de a ver cuánto podemos pillar, ¿sabes? Que habría que ir casi a por la tecnología ya, ¿no? Sí. Estamos en guerra con Túnez, ahora que lo pienso. Hay que empezar a moverse. España ocupó Cabilio. Por algún motivo yo tenía esto asediado, ok. No sé por qué. Vale. Vamos a tomar ya la capital de Mamelucos, perdón. Vale, yo juego aquí que viene una flota española, pero son solo barcos de comercio. Bueno, así nos pueden joder. Igual ellos recuperan Arwen, pero bueno, vamos a dejar ahí tropas de momento. Es que no sé qué tal estarán de flota, ¿sabéis? ¿Puedo pasar aquí ahora? No. Vale, sigamos convirtiendo. Y nos manda Paz Frisia. Que la han ocupado, entiendo. Ah, fíjate, están aquí los españoles. Frisia Borgoña. Venga. Ahora menos tropas en la guerra y más Warscore para nosotros, entiendo. Que no tenemos mucho Warscore, la verdad. Vale, hay que esperar a que caigan estos asedios. Y aquí me han pillado. Que era algo que temía. Vale. Putada esto. Vale, no sé si puedo traer como mi... Mi... Vale. Una vez me asedia por aquí. Y no tengo tropas. ¿Verdad? Bueno, nos da igual, ¿no? En cierta medida, tío. Puedo poner aquí Edicto Defensivo. Ah, es que esto ni siquiera es estado. Let's go. Si es que no podemos hacer más estados. Es imposible. 71%. Vale, pues esto me molaría tener algún ejército para responderles. A estos les queremos dar una Paz Blanca. Que incluso, ¿sabéis? En plan, simplemente es cuestión de meterlos en tregua. No les vamos a conquistar nada. Así que paciencia, ¿no? Porque Túnez y todos estos les vamos a echar en principio. Vale, no podemos pasar. A ver si van cayendo algún asedio. La putada ha sido lo de la isla aquella, ¿eh? Trenzen cae. Perfecto. Podemos ir avanzando. Podemos llegar aquí. Es un poco arriesgado, ¿no? Vamos a intentarlo. Se deja live. Vale, que es la capital de los mamelucos. Vale. Parece que no hay moros en la costa. Vamos a hacer otro strike de desembarco. Parece que va bien la cosa. Mira, aquí tenemos 28k. Podemos subirlos. Revuelta en Axum. Vale. Esto lo vamos a responder con estos de aquí, por ejemplo. Vale, ojalá que hay un ejército tocho. Me da un poco de rabia poner al líder y tal, pero bueno. Voy a esperar a que se le bloquee. Y combatamos en Suez. Vale. Pensaba que unos iban a pirar, la verdad. Pero creo que ganamos. Perfecto. Mira, comerciamos tintes. Más probabilidad de nuevo heredero. Muy buena esta batalla. Muy, muy buena. Va, y tienen rebeldes aquí. ¿Se los limpiamos? Supongo que sí. ¿Te puedo dar paz blanca ya? Les queremos dar paz blanca, literalmente. No queremos nada de ellos. No en esta guerra. Los dejamos para otra. Para otra ocasión. Una carrera militar. 15 de traición del ejército. Sí, por favor. Quiero generales buenos. 68 estamos ya. Sacamos un 3 estrellas. Podemos popear una revolución. Perdón. Una era dorada. Ya vamos a limpiar los rebeldes. No quiero que me bajen el warscore. Vale. Y con Tunez ocupado y tal. Y con Tunez ocupado y tal. Como ocupo Don Gola y nos asaltan la costa. Ok. Queremos que caiga en algún asedio. Rebeldes. Ok. Los vamos a limpiar. Tenemos gente. Bastante rebeldes, de hecho. Veníos vosotros a por estos. Y con estos vamos a intentar lidiar con los de Gaz y Kumuk. Que he perdido mil de un punto en algún sitio. Perdió un punto de entreno en algún sitio. ¿Dónde, tío? Ah, esta batalla naval. Mierda. Me han aniquilado la flota de transporte que tenía aquí. Mierda, mierda, mierda. Vale, no pasa nada. Vamos a traer esta flota. Mierda, además me han matado los 20.000 hombres que tenía. FE, no me he acordado de eso, tío. F, F. Me iba totalmente. ¿Puedo cruzar? Vamos a por esos. Cagada, eh. Cagada por mi parte. Vale, más revueltas. Mira, si es esta zona que tenemos aquí tropas cerca y la podemos controlar. Está bien, ¿sabes? Aún no me das paso, ¿no? No, de hecho está bastante lejos. Vamos a por estos de aquí. Este fuerte nos puede doler. Vale, la tex militar la pillamos en 6 años, ¿no? No es demasiado importante, parece. Pero bueno, hay que pillarla. La tex militar siempre hay que pillarla. Vale. Perfecto, tío. Si tiramos túnez. Vale, me debería dar paz ya, tío. ¿No? Bueno. Vale, otra batalla por aquí. Veo la flota enemiga dominadilla. No mucho, pero bueno. Mira, podemos pillar un poco más de moral. Ya lo siento, así que sí. Vamos a por la tex, pero bueno, saquemos bastantes puntos. Vale, vamos a por esto. O incluso a... Bueno, es que liberar. Está un poco igual, realmente. Vale. Ojalá llegara este asedio, tío. Podemos intentarlo. Nah. Bueno, habrá que recuperarlo, NP. A ver si les pillamos, por Dios. Vale. ¿Les pillamos? Sí. Vamos a meter refuerzos, por si acaso. Vale, ganábamos igualmente. Perfecto. Vale, y esta zona está ya un poco pacificada. Que vienen tropas por el norte. Vale, estos han huido. Ya que hay españoles... Vamos a esperar a que se desbloque el camino. Vale, me atacan aquí. Supongo que es clásico movimiento suicida. Sí, porque no veo que vayan a tener refuerzos por ningún sitio. Vale, tienen aquí nacionalistas. Wow, actualmente me petan. Bueno, he de recordar que mis tropas son basura. Se me olvida. Sí, cae Túnez. Cae Zeyla. Me están asediendo aquí a full. Aún no me dan la paz blanca que tanto ansiamos. Vamos a pillar Santa Polonia. Esos rebeldes nos pueden dar problemas, obviamente. Kaki me van a bajar el Warscore también, ¿no? Liberándome todo esto. Estamos al punto de sacar el límite administrativo. ¿Puedo pillar esto? Lo vamos a hacer. Que además nos da un montón de capacidad administrativa. Y esto también. Si vamos a ganar más pasta, ¿sabéis? Ni que sea durante un tiempo. Es que vamos a hacer muchos cores ahora. Porque la idea es pillar toda la región de Marruecos si podemos. Lo malo es que ahora toda la expansión agresiva es como en la misma dirección. Es una putada muy grande. Se ve Túnez. Vale, pues esta guerra debería estar como bastante nice para nosotros. Ya está, ya nos dan la paz. Dan núcleos a Tugurt. No quiero nada de expansión agresiva de esta guerra. Es como si tenemos paz blanca, tío. Realmente es que me da igual. ¿Puedo pedirle dinero? ¿O a reparaciones? A reparaciones no creo que quieran, ¿no? Ah, pues mira, reparaciones. Y nos olvidamos. Si hemos evitado la coalición. Vale, y tú. Deberías volver a esta zona, no sé si podremos pasar. Vale. Entonces, problemática de España. España, España, España. Estamos en 15%. Es poco. Y el objetivo de la guerra es tomar Arwin, que lo tenemos. Ahora veremos cómo están en sí los porcentajes, porque igual tenemos que ir a limpiar algún ejército o algo. Vale. Vamos a reparar un poco la flota. Se nos muere un consejero. Ingeniero militar, que además lo necesitamos al máximo. No veo ninguno que sea especialmente barato. Así que vamos a poner modificador del mantenimiento terrestre. Y no lo puedo subir. Y se nos muere un generado. Bueno. NP. Vale, hay que ir a por estos rebeldes. No sé si entrar en la península, macho. Lo primero es que no sé si están partiendo en la cara muy fuerte a Borgoña. Pero Borgoña le podría ganar, tío, a este ejército. No entiendo muy bien. Sí, Borgoña. 100% le podría ganar. Vale. A ver. Queremos, básicamente... Es que no me da ni una sola provincia, ¿sabéis? Pero bueno, yo quiero el territorio africano. A ver, idealmente... La paz sería esta. Idealmente, ¿eh? Que no digo que vaya a ser esta. Lo que pasa es que es un poco morir, ¿eh? Pero ya no tenemos que hacer ninguna guerra con España. A ver, posible es, tío. Lo que pasa es que nos comemos una expansión agresiva del demonio, tío. Pero bueno, claramente debemos reducir ansias, ¿no? En esta guerra. Quizá dejarle aparte un poco de Argelia. Algo así. Y aún así es bastante, ¿eh? Pero bueno. Ya es algo más aceptable. Pero bueno, que estamos lejos de tener esa puntuación, desde luego. Y no quería entrar así de golpe. Vale. Aquí me están bloqueando. Claro, es que esa es otra. Vamos a hacer una limpieza. Y nos vamos a venir a... Aquí. Intentar bloquear Sevilla o algo de esto. Igual nos planteamos cruzar, ¿eh? Yo creo que vamos a cruzar. Es que si no cruzamos, no sé cómo vamos a sacar más warscore. Cubamos un poco contrarreloj. Pues yo creo que es lo suyo, ¿no? Tomar Madrid y eso. Malditos revolucionarios. Es que nos quedan varias guerras, ¿eh? E integramos Etiopía. Let's go. Hay que hacer estados, por cierto. Necesito poder administrativo ahora por un tubo. Vale. Pues ahora sí podemos cruzar a España y eso. Tomar Mala o un poco el sur y tal. Y si le quitamos la costa... Es que la costa es bastante igualmente. Pero bueno, ya no es tomar Fez y tal, ¿no? Es que es bastante. Es que no hay que estar dispuesto a comerse coaliciones, ¿eh? Pero puede ser como más viable. Lo que pasa es que es más complicado defender, tío. De los rebeldes y eso. Así que yo creo que no lo vamos a hacer. Vale, aquí tengo mi flota. Vamos a reparar y vamos a ponerle un almirante. Por favor. Y vamos a cruzar, sí. Porque necesitamos generar más puntuación. Es un hecho. Sí, jodna. Vale. Un mes más. Vale. A ver cuánta gente tiene en la península. Vamos a dejar un pequeño stack por aquí. O sea, hay algún rebelde o alguna historia. Vale, tiene... O sea, ya está cansado de la guerra. No, esto no lo voy a pillar, seguro. Quiero pillar esto, tío. Sé que es una barbaridad. Estos no pueden cruzar. Ah, es que no tenemos este buta, claro. Vale, ha muerto la emperatriz con sorte. Si es que en lo que tardamos en desembarcar, tío. No sé si tienen hechas baterías navales o qué. Pero en lo que tardamos en desembarcar... Jesús. O sea, nos pueden haber atacado 800 trillones de veces. Lo que tenemos es manpower, tío. Eso me tranquiliza un montón. Tú tienes asedio. Uno de asedio. Se pone este que tiene dos. Perdemos en Gambia. ¿Puedes, por favor, no salir a comerciar? 44 de 58. Controla en Madrid. O sea, que hemos de ocupar Madrid, sí o sí. Vale, pues voy a seguir desembarcando, gente. Vamos a intentar ir un poco a saco. Porque vamos contra el reloj, como digo. Vale, aquí, claramente, hay que reforzar. Porque sus tropas son la polla. Joder, me salen rebeldes justo. Qué mala suerte. Si les ganamos... Bueno, hemos ganado ambas batallas, pero locura, ¿eh? Eso. Joder, mala suerte, tío. Justo serían rebeldes. Es que, digo, es la típica, ¿sabéis? Vale. Yo qué sé, tío. Será por edificios de Manpower, ¿sabes? O sea, pasa algo más de tropas. Y vamos a meter estos cañones aquí también. Que separados no hacen nada. Intentar tomar Málaga. Podríamos hacer descargas de artillería y tal. Pero como quiero subir las ideas y la tecnología. Que no nos queda tanto. Lo pasamos todo, tío. Tengo aquí más tropas. Y aquí estos. Si no, iremos más rápido, tío. Pero hay que tomar Toledo también. Mantener bloqueo naval. Nos mandaría que mi flota principal fuera más tocha. Eso también. Cae Málaga. Y cae Huelva. Perfecto. Vale. Bueno, este ejército no está muy bien. Pero está decente. Y no podemos cruzar, ¿no? Por tierra. Lástima lo de Portugal, tío. Va, aquí ir a Toledo. Rebeldes aquí. Esto es lo que decía. Que había que andarse con ojo. Vamos a Ucda. Vale, aquí ir a Toledo, tío. Vamos con el ejército principal a Toledo. Vale. Este lo vamos a cruzar también. 37.000 hombres aquí, cuidado. Y otros 30 casas aquí. Mucho cuidado. Es que había descargas de artillería, tío. Pero, uff. Menos desgaste naval. Tiro la tech, ¿no? Por lo menos ahorrarlo, tío. Si nos vemos muy sobrados, ya la pillamos. Esta flota la podríamos petar. Es que son muy buenos peleando los españoles en comparación a nosotros. ¿Sabéis? Ta, 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 ta. Bueno, si cae Toledo, ya tenemos las puertas de Madrid abiertas. 52. Bueno, ya empiezan a plantearse que pueden perder la guerra. Vale, ojo este avance. Porque nos refuerzan con todo y en un momento nos funden, ¿eh? Además, sí pasa como antes que nos han salido rebeldes. Vale. Seguimos convirtiendo. La conversión es duro, ¿eh? De esta campaña, chicos. Vamos a intentar matar a estos. Vale. Y cae Toledo. Perfecto. Pues vamos a Madrid. Vale. Batalla de Madrid. Hacemos un bombardero. Un bombardeo. Por celebrar la ocasión. Estos se van al norte. Vamos a petar este ejército. Son duros, ¿eh, tío? Como refuerzan esto, estamos, F. Cae Madrid. Nos dan la paz. Pues voy a darla. Vamos a dar esta paz. Vamos a dar esta paz. Que pillamos buena parte de Marruecos. Nos quedaría una guerra más con España. Aparte, estamos pillando todas las islas. Todos estos mini territorios de mierda. Entonces, lo vamos a dar esto ya. Pillamos una extensión agresiva del demonio. Pero bueno. Ya nos va quedando menos. ¿Vale? Ya nos va quedando menos. Nos queda, de guerras contra los europeos. Una de Portugal. Tocha. Bueno, Tocha. Por algunos territorios, en verdad. O sea, de Portugal realmente queremos unas pocas islas. O sea, es Cabo Verde. Esta isla de aquí. Esto de aquí. Y esto. No es una guerra tantocha contra Portugal. Luego la de Francia, que es por esta isla también. Yo creo que no deberíamos tener demasiada complicación. Y obviamente, pues... Otomanos. Túnez. Y España otra vez. Y Marruecos. Nos quedan cositas, tío. Nos quedan cositas. Pero bueno. Poco a poco, chavales. Estas series vamos a tener que sufrir hasta el final. Y yo creo que eso la pone más interesante. Venga, poquito más que decir, chicos. Espero que os haya molado el capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.